Toy Story 3, lanzado ya en el 2010 por Avalanche Software para consolas de séptima generación. Toy Story 3 no es el mejor juego de la historia, hay que admitirlo, pero como adaptación videojuego y el de una película es totalmente digna y válida. Vamos a cargar una partida porque yo ya había empezado este juego. Recuerdo haberlo dejado en la caja de juguetes. Este es un modo de juego apartado de la historia. ¿A caray un mensaje? Oye, veo tus TikToks y me gustan mucho. Gracias Capitá Diego, un saludo a Cobrody. Este modo de juego es un mundo abierto donde hacemos la labor de Cherif, haciendo misiones, mejorando el pueblo, todo esto apartando del modo historia original. Fue una forma de darle más vida al juego, y está divertido para pasarle un buen rato. Se puede hacer gran cantidad de cosas como personalizar a los integrantes del pueblo, darle remodelaciones al pueblo, y otras cosas que haría un Cherif. Ya cabronable bien. Aunque el factor más importante del juego era el modo historia, ya que con su gran apartado gráfico nos ayuda mucho a meternos en ella. El juego no cuenta con opciones para jugar en línea, pero tiene opciones para jugar en pantalla dividida, y su sencillez lo hace apto para todo público. Algunos consideran que el modo historia es demasiado fácil, y pues es más que obvio mi bro porque está dedicado para más un público infantil, sobre todo porque tiene una clasificación PI7. En resumen, es un buen juego y una buena adaptación. Juego que también regalaron con golpe hace un par de meses.